Este martes, la Policía de Control de Drogas realizó 17 allanamientos en varios puntos, incluidos 5 aquí en la zona sur del país, como parte de un trabajo de dos años de investigación para desarticular una organización criminal ligada a las drogas. Los allanamientos en la región Brunca fueron en Barrio Caracol, en Ciudad Neili, en Corredores, Punta Mala, Coronado y Ciudad Cortés, en Osa. Se detuvieron 14 personas y como expliqué anteriormente ya se habían detenido 24 en toda la investigación previa y 14 hoy que tienen que ver con una parte muy importante de la estructura, una parte de mando y todavía faltan tres personas por detener que estamos en ese proceso. La zona sur era un punto estratégico para el ingreso de la mercancía, según explicó el ministro de Seguridad, Michael Soto. La estrategia es que mediante embarcaciones que salen de este país y hacia diferentes puntos del territorio costarricense, principalmente en la zona sur y Pacífico Central. El jerarca explicó también parte del proceso que realizaba la organización criminal para ingresar el producto ilegal a nuestro país. Estas embarcaciones salen, recorren toda una parte del área pacífica, son recibidas por embarcaciones costarricenses donde pasa una persona a capitanear, a dirigir o a tripular esta embarcación porque esta persona tiene conocimiento, normalmente son costarricenses, en algunos casos nicaragüenses, tienen conocimiento de nuestro territorio, de los lugares estratégicos para hacer el ingreso y ya con esta embarcación cargada ingresan algunos de los puntos de nuestro país, principalmente en el Pacífico Sur, desde Punta Urica hasta el sector de Coronado, en Osa. Las pesquisas desarrolladas por la PSD consiguieron el decomiso durante dos años de 5.996 paquetes de aparente marihuana y 2.033 paquetes de cocaína, lo cual suma 8 toneladas con 29 kilogramos de droga, así como 5 armas de fuego, 7 embarcaciones y 6 vehículos. Un trabajo muy importante, un trabajo internacional, un trabajo transnacional en coordinación con otros países que realmente demuestra el compromiso que hemos venido desarrollando para desarticular las estructuras y también para realizar decomisos. En este momento el país, entre todas las policías, ya estamos llegando a más de 50 toneladas. Bueno, seguimos de frente, seguimos haciendo casos, seguimos haciendo investigaciones para proteger a nuestro país y a la región de las estructuras criminales del narcotráfico. Los detenidos quedaron a las órdenes de las autoridades correspondientes.